Música Ay, miraré al correo en la carrera Gozo tendré, pues su gracia sobre ti Me sostendré, como viento al invisible Y en su poder, plenamente confiaré Mi justicia es por la fe, para ser hallada en Cristo En la carne ya no confiaré Pues Jesús ni le cuesta Olvidaré lo que quedó atrás Desde el tiempo me adelanté Proseguiré hacia el Señor Porque sé que está delante Esperándome Esperándome Redicaré De aquel hombre despreciado Os echaré En la gloria más allá Le seguiré Aunque a veces sea llorando Luego con él Yo seguro reinaré Dos amigos del ayer Muchos de ellos he perdido Una cosa queda por hacer No es que el sufrimiento está Olvidaré Lo que quedó atrás Desde el tiempo me adelanté Conseguiré Conseguiré Gracias al Señor Porque sé que está delante Esperándome 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 Olvidaré Olvidaré Lo que quedó atrás Olvidaré En el tiempo me adelanté No seguiré Hacia el Señor Porque sé que está delante Esperándome 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 Esperándome